Televientas de Chamorro Televisión, en este momento nos encontramos en el barrio Malvinas, aquí se reunió diferentes habitantes del sector porque están cansados de ser azotados por la parte de la delincuencia, está con nosotros una de las líderes, regáleme su nombre y háblenos un poco de la problemática que están viviendo actualmente. Sí, muy amable, muchísimas gracias a ustedes Manuel por haber recibido y venir aquí a nuestro barrio Malvinas, soy la vicepresidenta del barrio Malvinas, muy amables, sí, desafortunadamente estamos como muy asustados pues la comunidad y nos vemos inseguros por aquella delincuencia que ya no podemos traer a ninguno aquí a hacer cosas por el barrio porque todas las veces han sido atracados, vino la bolqueta, arregla la calle, fue atracada, vino la excavadora, fue atracada, los líderes comunales, allí el señor del comité fue atracado también ayer, desafortunadamente también fue atracado el señor Fabricio que es uno de los líderes que tiene la fundación donde le dan comida más o menos a 250 niños, les da el almuerzo y me parece tan inaudito que le tiren a una persona que ayuda a una comunidad, a los mismos hijos que pueden ser hijos de ellos mismos de aquella delincuencia, me parece también terrible que nosotros la comunidad nos den miedo a denunciar, yo siempre he dicho, Marina Quintero que es la mujer que más pelea por el barrio Malvinas, dice es, debemos denunciar, la gente dice, pero por qué denunciamos si las personas no caen, las personas, mira, tenemos el espejo de dos personas que ya cayeron a la cárcel, no tenían denuncias y ahorita que volvieron a caer había siete denuncias contra ellos, allí están, tenemos que denunciar, eso es como el pollito, en granito, en granito, se va llenando el buche y luego caen allí, denunciamos, por favor. Bueno, dice Presidenta, la vemos a usted con chaleco, ha sido amenazada de muerte, creo, si no estoy mal, le rayaron su vivienda hace un par de años con mensajes en contra de su humanidad. Desafortunadamente sí, ya se voy para dos años, a mí me le dispararon a mi hijo, el señor ya está muy conocido, el señor Pica le disparó a mi hijo, lo digo con nombre propio porque no me da miedo y si lo quiero, vente a frente, se lo digo, usted le disparó a mi hijo y las otras personas cómplices de ellos fueron los que me sacaron corriendo de mi casa y por temor a que no me, de mi vida y de mis hijos, me tocó salir corriendo, acabaron con mi casa, con todo mi negocio. Vivo y siempre lo he hecho, vivo huyendo, yo como persona buena, sola que vivo huyendo como si yo fuera la ladrona de Malvinas y me parece injusto y mientras yo sea la vicepresidenta de Malvinas, lucharé, lucharé por los ladrones, lucharé, no, no combatiré, no haciendo diálogo con los ladrones, no, jamás los combatiré y donde mire, donde yo mire la delincuencia y esté una persona que esté delinquiendo, que esté haciendo, encuentre una olla, esa la denunciaré. Así me toca seguir con mi guardaespaldas y con los muchachos, yo sé que así como hay gente buena, también como hay gente mala, vemos gente muy buena que queremos el cambio de Malvinas. Bueno, muchísimas gracias vicepresidenta. A usted Manuel y yo lo bendiga por haber venido. Bueno, ella es la vicepresidenta del barrio Malvinas, como lo decía hace un momento, le ha tocado estar corriendo como si ella fuera la delincuente. Está también con nosotros uno de los líderes, regáleme su nombre y cuéntenos la situación que viene usted en este punto de Villa Vicente. Realmente queremos el desarrollo de Malvinas, pero no hemos logrado tener esa confianza que queremos nosotros de la institucionalidad. ¿Qué hay que decirle al comandante de la policía que recibe el día de hoy como nuevo comandante de la ciudad y al mismo alcalde Wilmar Barbosa? Mayor atención para nuestro barrio, necesitamos mayor atención para nuestro barrio, resultados, necesitamos resultados, porque hay denuncias, ya hay denuncias, antes nos pedían denuncias, las denuncias ya las tenemos. Se fueron recogidas, nosotros como directivos hemos recogido las denuncias y las hemos recopilado, pero es que no es nuestro trabajo, el trabajo es de la fiscalía. La fiscalía tiene que recopilar barrio por barrio, qué es lo que está pasando en cada barrio y asumir la responsabilidad como ente que le corresponde. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, él era uno de los líderes que también ha sido afectado por la delincuencia del barrio Malvinas. Como lo decían, estas dos personas hacen un llamado muy especial al señor alcalde, a la fiscalía, ya que los policías tienen la voluntad de trabajar, pero a la hora de llevar los capturados hasta la fiscalía, allí no duran más de una hora y ya son soltados. Soy Manuel Ortiz para Chamorro Televisión.